¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con Apex Legends, la guía de Rampart. Cómo jugar con Rampart, ser el puto amo, el Fukencio en persona, la reina de reinas, the big boss, el puto jefecito, la jefecita o como quieras decirlo tú. Así que si te interesa saber cómo jugar con este personaje, quédate porque te he dado unos tips y unos consejos de cómo ser el Fukencio en persona. La persona que estáis viendo es Alvareli, es decir, es un personaje que es Rango Predator, como estáis viendo, y de él podemos aprender un montón de cosas. Mejor aprender de él que no de cualquier persona que es Rango Goro o lo que sea. Así que vamos a empaparnos de cómo jugar con Rampart. Y dicho esto, empezamos ya. Primero de todo vamos a ver sus habilidades, en este caso la pasiva que dice Cargador Modificado, Capacidad de Cargador Ampliada y Recarga Más Rápido al usar la Ametralladora Ligera o la Minigun. Vamos a verlo en pantalla para que lo veáis mejor y entendáis mejor lo que hace la pasiva de Rampart. Lo primero que dice la pasiva en este caso es que tendría que ser una ametralladora ligera, como por ejemplo la L-Star o la Devotion podría ser, podría servir, o la Minigun. Y en este caso si os fijáis abajo, soy cripto y tengo 36 balas, ¿os fijáis? Y además también la recarga sería un poquito más lenta con cripto. Fijaros qué pasa ahora cuando cojo el personaje de Rampart. Fijaros que ahora cambio de leyenda, cojo Rampart, tengo 41 balas, ¿os fijáis? Y también la recarga de cuando dispare es un poquito más rápida, ¿veis? Os fijáis de nuevo, soy cripto de nuevo, 36 balas. Cuando cambio en este caso a Rampart, voy a cambiar de nuevo a Rampart, nos fijamos que tengo 36 balas, pero me caben más balas. Estoy recargando, ¿os fijáis? Y tengo 41. Y la recarga, como digo, es un poquito más rápida de lo normal, en este caso con Rampart, siendo con la Minigun o en este caso con una Ametralladora Ligera. Dicho esto, pasamos a la siguiente habilidad. Que en este caso sería la táctica que dice cobertura ampliada, dice que crea un muro donde cubrirse de rodillas. Pero vamos a verlo mejor directamente para que entendáis lo que hace. Fijaros, esta es la habilidad táctica, ¿vale? En este caso yo lo pongo con la H porque juego en PC, si juegas en Play o en Xbox sería otro botón, pero bueno, se lo sabéis vosotros. Aquí en este caso lo acabo de quitar, que también puedes quitar el muro, puedes poner diferentes muros, no solo tienes que tener uno, luego veremos que podemos poner más muros. Aquí lo pongo por ejemplo, y yo puedo disparar, desde aquí tarda un poquito en que se cargue lo que es el murito este, yo puedo disparar a través de aquí, pero si me disparan por fuera, mirad que ocurre. Es como un escudo, fijaros, ¿veis? Es un escudo. Y está bastante cheto, así que bueno, le podéis dar bastante juego a esto que luego veremos cómo utilizarlo. Dicho esto, pasamos a su Ultimate. Como estáis viendo en pantalla, la definitiva sería minigun de posición Seila, dice, coloco una ametralladora montada que cualquiera puede usar, alta capacidad de munición y tiempo de recarga lento. En este caso Rampart la recargaría un poquito antes. Vamos a verlo para que veáis qué hace en sí y veréis que está súper cheta. Pues mirad, está la minigun, la definitiva de Rampart que se llama Seila, la minigun, la ametralladora, como queráis decirlo. La puedes recoger incluso, cambiarla de sitio, ponerla en otro lugar, etcétera, etcétera. Ahora, tiene 173 balas, son balas infinitas, es decir, cuando tengas que recargar, puedes recargar de nuevo infinitamente, no se te gastan. Pero sí que es verdad que tarda un poco en arrancar a disparar y también tarda bastante lo que es en recargar. Tarda bastante con Rampart, dando un poquito menos por su pasiva, pero aún así tarda, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que se le puede dar bastante juego a este arma y de cómo jugarla. Y para eso vamos a ver la guía en sí que viene a continuación y vamos a analizar a Bradley Lee, que es el puto amo, el Fukencio en persona, en este caso en Apex Legends, que es Rango Predator. Vamos a ello. Mirad, el que está viendo en pantalla es el Fukencio en persona, es el Bradley Lee y justamente Rango Predator. Mirad qué ocurre, aquí pone su táctica, que en este caso es el escudo, y se lo rompen instantáneamente. No es buena idea poner en este caso el escudo, yo me he estado fijando, está analizándolo justamente, y no es buena idea poner las coberturas en campo abierto. Si lo pones, siempre pone al lado un obstáculo, como por ejemplo una piedra o ese obstáculo que habéis visto. Primer consejo, no juegues a Rampart en zonas abiertas, juega en zonas cerradas, como hace en este caso a Bradley Lee, que él sabe lo que se hace y es Rango Predator. ¿Y por qué? Porque vas a maximizar todo su potencial. Además, también fíjate que en este caso su compañero ha tirado la habilidad de Bloodhound para saber dónde están los enemigos. Así que si juegas con un equipo, en este caso competente, que tengas un Bloodhound y un Caustic, un Gibraltar y también, como digo, un Bloodhound, para saber dónde están los enemigos. Y si juegas en zonas cerradas, como por ejemplo también un Crypto, te va a beneficiar bastante en este caso para que pueda ganar muchas partidas y tú pongas coberturas. Fijaros que aquí está viendo los enemigos donde están por Bloodhound, que es su compañero, y así está él campeando y cubriéndose con su escudo. ¿Qué ventaja tiene esto? Que él puede disparar a los enemigos y a él le pueden disparar, pero hasta que no rompan el escudo, tiene como doble escudo. El de su vida, que tiene su escudo también propio, y además este escudo. Y puede cubrirse y puede ganar muchas más partidas de esta manera. Y sobre todo jugar sobre seguro y con paciencia. Jugar este personaje es jugar con paciencia y no ser ahí en plan, me pido de aquí a esta casa, me voy a otra casa. No, aquí es jugar con paciencia. Le rompe el escudo, vuelve a poner otro escudo él y poco a poco. Y si tiene que recargarse, en este caso su escudo como ahora, sale, busca a sus compañeros, se cubre con sus compañeros, como digo, que también está haciendo la cobertura. Sus compañeros, fijaros, que está arriba. Y siempre tienen esa cobertura entre ellos, ya que si uno no está proteciendo la zona de fuera, podrían entraros perfectamente. Así que es una forma de que sea sinergia entre los tres y que tengáis esa protección entre los tres. Y él, pues, quiere avanzar poco a poco, pero sobre seguro. Si ve que no puede avanzar, como estáis viendo, pone otro escudo aquí, por si acaso le entran. ¿Para qué? Para tener más cobertura. Quizá es un personaje un poco aburrido de llevar, pero sí que es verdad que puede venir muy bien para gente que está comenzando a jugar para aprender. ¿Por qué? Porque tienes como un doble escudo y puedes disparar, aprender a disparar y sobre todo jugar campeando, sí que es verdad. Pero, oye, es otra forma distinta de jugar y para subir rangos viene muy bien, la verdad, todo se ha dicho, viene muy bien para subir rangos. Imagínate este personaje con un caustic y un gibraltar, o este personaje, un caustic o un gibraltar y un bloodhound para saber dónde están los enemigos, o un cripto. Y puede venirte muy bien, sinceramente, o el equipo que tienen ellos, justamente, equipo más atacante. En este caso, bloodhound para saber dónde están los enemigos. Greith para abrir coberturas, por si no tienen escapatoria. Y en este caso también una rampar para destrozarlos a todos. Si os fijáis también, poco ha utilizado, en este caso, lo que es la minigun. La minigun siempre utilizarla cuando no tengáis ningún tipo de duda de que no os van a venir por atrás. Si no, no utilizarla porque es lenta de cargar, puedes dejar a tus compañeros vendidos, etc. Fijaros que hace en este caso ahora el Brannely, que es rango Predator. Avanzo un poco porque ya no hay enemigos cercanos. Avanza siempre con su escudo, siempre con calma y siempre pensando con cabeza. Y ahora, fijaros, sigue avanzando, vuelve a poner otro escudo porque tiene doble protección. Su escudo propio, su vida y encima este escudo. Tiene la de ganar si hay algún enemigo, ¿vale? Y encima tiene sus compañeros que le hacen la cobertura matada a uno, le disparan. Ahora romperán el escudo. Si romperán el escudo, ¿qué tiene que hacer él? Retroceder. Simplemente retroceder a su zona segura, a su zona que tiene más protección. Aquí sigue disparando, como digo. Ve que hay un enemigo, le rompen el escudo. ¿Y qué hace? Le está vendido justamente ahora, ¿eh? Sus aliados están arriba. Ahora tira Bloodhound, su compañero, para que él sepa dónde están los enemigos, por si acaso hay tres que él sepa a cuántos se enfrenta. Lo ha visto y sabe que tenía dos o tres y sabe que puede hacerlo. Ahora se mete por el portal de uno de los enemigos y le han dejado hecho mierda. ¿Qué hace él? Se pira. Su compañero le hace la cobertura, como estáis viendo, para que no le siga el enemigo y lo maten. ¿Y él dónde va? A la zona inicial. ¿A qué? A recuperarse. ¿Os fijáis? Quiere ganar posiciones poco a poco, pero si no las puede ganar bien, es lo que hace es retroceder. En este caso, su compañera Grave le abre una cobertura. ¿Para qué? Para pillar a los desprevenidos. Que también puede venir muy bien en tu equipo. Así que él entra y ahora ¿qué hace? Está en campo abierto. Campo abierto, las cosas cambian. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Y si tienes que poner tu cobertura, ponla. En este caso, pero en un obstáculo, como por ejemplo una roca o cualquier otro obstáculo, al lado, arriba o lo que sea, pero siempre con protección de tu escudo y además el obstáculo. Aquí en este caso, gracias a Grave los ampliades prevenidos, que también, como digo, puede venir muy bien en tu equipo. Pero aquí fijaros lo que hace otra vez. Hay enemigos y lo que va a hacer siempre él con su escudo está en campo abierto. Por ejemplo, no os recomiendo que salgáis a campo abierto mucho tiempo porque tenéis las de perder con rampart. Y si salís, que estéis con vuestros compañeros cerca, porque si no, van a cubrir el orto y que os hagan buena cobertura sobre todo ellos. Ya que si no, estáis un poco, como digo, en la mierda. Y aquí como os fijáis, ha puesto él el escudo y aquí sabe que ahora no puede venir nadie por detrás, porque está el anillo cerrado ya hace tiempo. Así que él coge su minigun, ya queda poco para que cierre el anillo y es un buen momento para usar la minigun. Porque el anillo cierra, tú puedes usar tu minigun, que tiene un montón de balas, y puedes cargarte a alguien y es el momento ideal para usar la minigun. Cuando cierras el anillo, lo pillas, la pones con cobertura, disparas y seguramente descargues a alguien. Y también puedes utilizarlo siempre y cuando creas que no tienes peligro, ningún tipo de peligro. Porque como digo, la minigun es bastante lenta recargando y empezando a disparar. Y aquí en campo abierto, ¿qué hace él? Recarga su escudo también, se pone también su cobertura. Pero en campo abierto, como he dicho antes, está un poco jodida la cosa para rampart. Tener mucho cuidado en zonas abiertas, que estaréis muchas veces en zonas abiertas, pero ir con mirojos. Aquí, por ejemplo, ayuda a un caustic, la vida le baja un montón por el gas, etc. No tiene cobertura, pero aquí ya están a punto de ganar. Los aliados también suyos le están ayudando y ganan la partida. Pero si os fijáis, el mayor trabajo que ha hecho él ha sido siempre dentro de la casa, con sus coberturas, avanzando poco a poco. Despacio y con buena letra, como digo yo, ¿vale? Sin perder la paciencia. Rampart es para que juguéis así. Por eso esta persona está en rango Predator, porque juega también con sinergia con sus compañeros y porque sabe jugarlo, coño. Sabe jugar cualquier tipo de personaje porque juega con cabeza, con inteligencia, ¿vale? Y por eso estamos aquí analizando a este personaje. Ahora, si fijaros en la vida que tiene Rampart, que le han jodido la vida aquí en campo abierto, porque es un personaje que no tiene movilidad, como por ejemplo puede tener Grave. Que le hubieran disparado y con la Q te vas porque eres invencible y te puedes escapar. Octane o cualquier otro personaje que tenga más movilidad que en este caso Rampart. Entonces, él ha tenido que venir ¿a dónde? A una zona segura, a una casa. Aquí en este caso tenía que apoyar a sus compañeros. Pero ¿qué pasa? Está un poco en la mierda, porque si se acerca sabe que no tiene mucha movilidad si le disparan. Así que aquí Rampart juega en desventaja. Tened mucho cuidado cuando juguéis, en este caso en campo abierto, con Rampart. Han matado a sus compañeros porque él no estaba allí en ese momento. No estaba y no puede estar porque te van a romper el orto. ¿Qué hacen? Le vuelven a disparar y ahora se va a cubrir. ¿A dónde? Pone un obstáculo, su cobertura, pero no es suficiente. ¿Vale? Van a matar a su compañero ahora y no tiene cobertura, no tiene protección. ¿Qué hace ahora? No puede hacer nada. Aquí también le vienen y se lo cargan. ¿Os fijáis? Por eso digo que es muy importante jugar a Rampart en zonas seguras, zonas cerradas, etc. Porque si no, tenéis la de perder. Ahora os planteo la siguiente pregunta. ¿Creéis que hubieran perdido igualmente si hubieran estado una casa cerrada el mismo equipo? Es decir, Wraith, Bloodhound y Rampart contra los mismos enemigos. Seguramente hubieran ganado porque aquí en este caso Rampart aumenta su potencial. Podría estar cerca de sus aliados, podría tener sus escudos, incluso podría sacar la minigun si hubiera estado en una zona más cubierta y más segura. Es decir, que seguramente ganarían la partida. ¿Vale? Pero aquí, en este caso zona abierta, no puede estar cerca de sus aliados, no tiene escapatoria, no tiene movilidad, no se puede cubrir bien. Y entonces tiene de perder en zonas abiertas. Quiero decir que es un personaje que te va a venir muy bien si estás aprendiendo a jugar, eres un poco campero o como quieras llamarlo, y quieres aprender a disparar, pues te va a venir muy bien Rampart. Y quizá parece un poco aburrido, pero esta gente está jugando en rangos altos, en rangos, pues ya te digo, en rangos Predator. Tú quizá en rangos más bajos no vais a ser tan cautelosos y aprenderás a jugar también, como te digo. Y bueno, y poner un poco en práctica esto, y sobre todo también es muy importante la sinergia en el equipo. Así que si juegas solo Q con gente que es Giri, perderás muchas veces. Pero aún así te puedes quedar campeando y también ganas rango poco a poco y encontrarás mejores personas a medida que vayas subiendo. También decir por último que si te ha gustado este vídeo, dejes un like, te puedes suscribir. Que cada vez que sale un personaje nuevo de Apex Legends, subo la guía. Sí que es verdad que antes subía más contenido sobre él, pero oye, siempre que salga un nuevo personaje, que sepáis que va a estar mi guía. Y dicho esto, un saludo y gracias por verme.